Hola a todos, hoy les traigo algo muy interesante y es que todos conocemos a los túnicas rojas, la guardia roja o real como ustedes quieran llamarle, a los guardias del emperador Palpatine o Dark Sidious. Estos estuvieron ahí desde la guerra de los clones y pudimos verlos ya sea en The Clone Wars o en la venganza de los Sith. Durante este tiempo normalmente eran clones, ya que los que sobresalían de la guardia de Kurus y lo demás, eran los que se convertían en estos guardias personales de Palpatine. Todos ellos eran clones ya experimentados y que habían participado en múltiples batallas. Durante los primeros años del imperio aún habían guardias que eran clones, aunque al mismo tiempo ya se empezaban a ver humanos normales. Recordemos que los clones tenían un crecimiento acelerado, lo que hacía que envejecieran a la mitad del tiempo de lo normal. En una visita del emperador a Rylos fue atacado por los revolucionarios del planeta dirigidos por Champs y Dula. Cuatro de sus guardias, Vader y él, se estreñaron en la selva del ecuador del planeta. Luego de que el crucero en el que iban explotara, solo dos de sus guardias quedaron vivos tras el accidente. Cuando el guardia capitán se quitó el casco, vieron un rostro lleno de cicatrices como el de Vader, pero tenían las facciones de un clon, las cuales eran muy familiares a Vader, y les hacía recordar a todos ellos como Rex, Cody, Cinco, Seco, Jesse, etc. Por lo que sabemos que Vader recordaba a los clones cada vez que veía a estos guardias. No se podía decir lo mismo de los que no, ya que el otro guardia que tenía el rango de sargento no era un clon, era un humano normal y no dijo nada al respecto. O bueno, nada interesante como lo hizo del clon. Y bueno, muchas gracias por ver este video, que la fuerza los acompañe. Si quieren saber qué pensaba después de los otros que no eran clones, déjenmelo saber en los comentarios y trataré de hacer este video. Muchas gracias por verlo, que la fuerza los acompañe, y nos vemos en la próxima. Adiós.